¡Suscríbete al canal! ¡Ya está bien, Jack! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pasa de cierto, a ver... ...cafrido. ¿Qué voy a coger? ¿Qué voy a coger? ¿Qué voy a coger? ¡Ah, qué bien! ¿Qué voy a coger? 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 Ya. No me queda nada más que ver. ¡Izan, por aquí! ¡Inyecta el encuero! ¿Quién es que lo cure? ¡Inyecta el encuero! ¡Infecta el encuero! ¡Infecta el encuero! ¿Estás bien? Sí. Vamos. Mia nos espera. ¡Infecta el encuero! ¡Infecta el encuero! ¡Infecta el encuero!